En el marco de la ceremonia de condecoración de 20 generales del ejército mexicano que pasaron a situación de retiro, fue presentado el Batallón 105 de Infantería, creado apenas el pasado 1 de octubre. Esta compañía tiene la misión específica de combatir a la delincuencia en el estado de Tamaulipas. Esta unidad fue creada con fecha 1 de octubre del presente año, por orden del Presidente de la República, en el marco de la estrategia para cumplir el crimen organizado. Organicamente está constituido con mandos, grupo de comandos, compañía de plan a mayor y servicios, cuatro compañías de mucineros y una compañía de armas de apoyo, haciendo un total de cinco jefes, 48 oficiales y 599 elementos de droga. Este batallón cuenta con 42 camionetas y 7 camiones de 6 y media toneladas que le permite una movilidad en zonas urbanas. Después de haberse integrado, el 105 Batallón de Infantería se encuentra en condiciones de salir a órdenes para participar en las operaciones de interdicción y hostigamiento en el estado de Tamaulipas y contribuir en el combate frontal contra las organizaciones selectivas que operan en dicha entidad. En esta ceremonia de retiro de generales, Evodio Aquino Maldonado, general de División Diplomado de Estado Mayor, afirmó que aunque estarán en esta nueva condición, nunca dejarán de ser soldados. Ante el secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván, afirmó, nos vamos con la satisfacción de haber cumplido la misión, con la tranquilidad y certeza para el futuro. Y le reconoció los esfuerzos hechos por mejorar las condiciones de vida de quienes prácticamente entregaron su vida por la patria. En su mensaje les dijo a las generaciones que se quedan en la Sedena que la integridad y vocación son incuestionables. Los valores, convicción y compromiso deben ser refrendados. Los retos que vivimos en este momento nos brindan la oportunidad de refrendar valores, convicción y compromiso. Nadie mejor que ustedes sabe de la magnitud y complejidad de las delicadas tareas que les han sido encomendadas al Instituto Armado para confrontar al crimen organizado como una tarea prioritaria. De ahí que nos vamos con la seguridad que ustedes seguirán afrontando exitosamente estas amenazas que atentan la tranquilidad de la población al generar una violencia inaceptable. Enfoque Noticias, Ernesto Gloria.